Si el señor Mario Aguilera determina que va a invitar a la gente por su capacidad, y en todo caso, digamos, don Luis Fernando Roca, que es un militante nuestro y que últimamente estaba muy visualizado como portavoz nuestro, es invitado, ¿no es verdad? Esa, le dijimos cuando nos pidió nuestra opinión Luis Fernando, esa es una decisión personalísima, es una invitación directa que le ha hecho el gobernador. ¿Le pidió entonces su opinión Luis Fernando? Pero claro que sí, me pidió mi opinión porque es mi amigo, porque soy el presidente de su partido y porque quería tener la libertad de acción para poder asumir y para poder rechazar, porque le diré también otras cosas, que no voy a decir el nombre, invitó a muchas personas de demócratas y muchas personas no aceptaron, porque no lo veían conveniente, pero esa es una decisión personal y es una decisión del gobernador Mario Aguilera de poder invitar, como él dijo, o llevar adelante personas con capacidad para poder encauzar, digamos, esta gestión que la conocemos como está. Gracias.